Villahermosa, Tabasco, 26 de marzo. El sistemático desaseo jurídico en que ha incurrido el PRI de Tabasco, evidenciado por sus propios militantes, demuestra que ese partido está acostumbrado a actuar bajo la cultura de la imposición y atropellando los derechos de las personas, aseveró Arturo Núñez Jiménez. El candidato de la izquierda tabasqueña integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, señaló que esa actitud de los dirigentes en turno del tricolor, sigue generando inconformidades y el abandono de decenas de militantes sumándose abiertamente al PRD. Otro ejemplo de ello se dio este lunes, cuando Víctor Can Izquierdo, a quien le negaron la posibilidad de ser candidato a diputado por el municipio de Cárdenas, anunció que se sumará al proyecto de la izquierda tabasqueña por no encontrar condiciones mínimas de democracia en el revolucionario institucional. Arturo Núñez Jiménez confió en que esta serie de irregularidades exhibidas en sus fallos por el Tribunal Federal Electoral, hará que la ciudadanía abra los ojos y razone mejor su voto. El candidato de la izquierda al gobierno de Tabasco confirmó que la coalición política que encabeza, diariamente recibe nuevas adhesiones de gente harta e insatisfecha con lo que le acontece al Estado, quienes por encima de su legítima aspiración personal o partidista, se está poniendo la camiseta de Tabasco.